¿Qué es la conferencia de la prensa? 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 y de computación que tiene 744 páginas a todo color, el libro de razonamiento verbal y matemático con 144 páginas, el libro de preescritura y lectoescritura con 240 páginas, el libro de inglés con 104 páginas, un cuento y un CD interactivo. Todo este paquete cuesta 135 soles para el padre de familia. Otro ejemplo, en el área de comunicación. Este es el libro de comunicación, que tiene 288 páginas. Este es el libro de razonamiento verbal, con 128 páginas. Aluno que no razona, no aprende. Por eso es que todos nuestros materiales tienen incluido un libro de razonamiento. Un cuento, mi literatura corejo, y un CD interactivo. Todo esto cuesta solamente 85 soles. Hacia el año 2006, el Ministerio de Educación propuso un plan lector y proponía que se leyera una obra por mes, pero todas son obras narrativas. Ediciones Corefo siempre está pensando en cuáles son las políticas educativas del momento. En ese momento, la evaluación internacional PISA decía que el alumno debe leer todo tipo de textos. Y precisamente nuestros alumnos salieron mal en los textos discontinuos. Entonces, Ediciones Corefo crea un plan lector, no exactamente como lo pide el Ministerio de Educación, sino tomando las políticas de la evaluación internacional PISA. Y crea un plan lector a todo color, que tiene nueve cuentos, nueve fábulas, nueve textos discontinuos, nueve textos discontinuos donde trabajamos la metodología de la metacomprensión antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Contiene también adivinanzas, poesías, refranes, sabías que, etc. Todo con un trabajo de comprensión lectora incluido. Este libro solamente cuesta 50 soles y es para todo el año. A veces en algunos medios he escuchado que dicen, en tal país se usa esto, en tal país lo otro. ¿Cuál es el país que en las últimas evaluaciones de la evaluación internacional PISA ha quedado ocupando los primeros lugares? Finlandia, señores. Entonces, no miremos a los otros países, miremos a Finlandia. ¿Por qué Finlandia? No puede ser también el Perú. No puede ser como Finlandia. Ediciones Corefo en estos momentos está trabajando en una investigación para ver por qué, cuáles son las razones por las que Finlandia ocupa los primeros lugares y qué debemos hacer nosotros para ocupar esos primeros lugares también. Y hemos encontrado que el eje principal es el maestro. Por esa razón, nosotros nos preocupamos también de los maestros. Y al maestro le damos, por supuesto, el material gratuito para que él pueda trabajar. Ustedes saben que los maestros no ganan mucho, ¿verdad? Entonces le damos todo su material, los libros, todo este paquete de libros desarrollados. Le damos una agenda trabajada en valores. Le damos un CD interactivo. Le damos un CD con toda la metodología. Le damos, además, capacitaciones totalmente gratuitas. La capacitación de verano que acaba de terminar la semana pasada. Una capacitación presencial anual. Charlas magistrales. Diplomados virtuales para aquellos maestros que no pueden, no tienen tiempo para ir a algún lugar determinado. Luego, el uso del implemento, el uso de las TICs en el aula. La comunidad virtual Corefo, donde el maestro puede tener juegos interactivos, otras fichas de razonamiento, otras evaluaciones, etc. Si es que cree que puede ampliar el conocimiento de los estudiantes. Todo este trabajo es el trabajo de ediciones Corefo. Y por eso es que nosotros no vamos a permitir que mancillen nuestro honor, ni mancillen nuestro trabajo. Y como ustedes verán, nuestros precios, pues, son unos precios bastante acordes. Bastante, podríamos decir, accesibles al padre de familia para la calidad de trabajo que tiene. También se ha hablado que, a propósito, los cuadernos son para desarrollar, para poder vender todos los años. A veces hay opiniones apresuradas. ¿Por qué el libro tiene que escribir? Porque el aprender haciendo es propio de la corriente constructivista. ¿Cómo aprendieron ustedes a manejar esas máquinas? ¿Mirando o manejándolas? ¿Cómo aprendió una señora a cocinar? ¿Mirando o cocinando? No hay otra forma de aprender que haciendo. ¿Verdad? Y yo creo que los padres de familia, pues, la única herencia o la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación. ¿Y no podemos pagar uno a uno materiales que son para todo el año a estos precios? Pues, yo creo que sí. ¿Verdad? Bien. Quiero agradecer la concurrencia de todos ustedes y estoy dispuesta a responder y aclarar cualquier consulta que ustedes quieran hacer.